Después de los explosivos eventos de la temporada 5, la temporada 6 de Cobra Kai comienza con el episodio titulado Paz en el Valle. Vemos un breve montaje de todos nuestros personajes. Johnny y Carmen se están preparando para la llegada de su bebé, mientras que en la casa de los Larruso, todo es felicidad familiar. Sin embargo, Chosen sigue viviendo con ellos. En la escuela, los niños también se llevan bien, lo cual es un cambio agradable, aunque las cosas con Kenny siguen siendo un poco tensas. Daniel está seguro de que todo ha terminado y que han ganado las guerras de Karate. Por supuesto, esto es solo la calma antes de la tormenta. Kriese sigue suelto. Amanda también está preocupada por el torneo mundial de Karate, pero Daniel la tranquiliza diciéndole que el Sekai Taikai puede usarse como un trampolín para consolidar a Miyagi-Do como el mejor dojo. Daniel asegura a Amanda que este torneo es su canto del cisne y que dejará el Karate después de esto. Por ahora, las cosas entre Johnny y Daniel siguen siendo buenas, pero la destrucción del almacén de Eagle Fang y el hecho de que Daniel haya menospreciado a Johnny podrían deshacer todo este buen trabajo. Esto se vuelve especialmente evidente cuando Daniel elige a Chosen para que imparta su lección en su lugar. Hawk propone un nuevo nombre para combinar los dos dojos, Miyagi-Fan Karate. Honestamente, es un logo bastante genial, pero a Daniel no le agrada la idea. Mientras él y Chosen discuten, todo se reduce a una pelea entre Johnny y Chosen. Para decidir el nombre del dojo, Johnny está decidido, viendo esto como algo más que un simple nombre. Él levantó a Eagle Fang de las cenizas y lo convirtió en un dojo sólido. Mientras se prepara para la pelea, Johnny recibe un mensaje de un remitente desconocido, diciéndole que se reúna en Coyote Creek. Quienquiera que sea, también menciona que Cobra Kai nunca muere. Resulta ser Stingray en el bosque, entrenando a sus propios alumnos y queriendo revivir Cobra Kai de la manera adecuada. Quiere que Johnny sea el líder, pero él se niega, a pesar de un discurso bastante convincente de Stingray sobre lo buen sensei que es Johnny. Mientras Benedict hace las paces con los demás, Tori y Sam no son tan amistosas, están en el mismo dojo pero no se gustan, y una doble cita no ayuda en nada. Robbie también se encuentra en problemas cuando intenta hablar con Kenny en el arcade. Sin embargo, su hermano mayor, Sean, aparece y lo advierte. Ahora que está fuera del reformatorio, se toma las cosas en serio. Robbie no se rinde y continúa dialogando con Sean y Kenny en las jaulas de béisbol. Las cosas se calientan, terminando eventualmente en una pelea entre los chicos. Sin embargo, esto resulta útil para que Sean hable francamente con Kenny en privado, diciéndole que debe pensar en su futuro. También sabe que Robbie y los demás no son delincuentes, dado que se calmaron en la pelea. En cuanto a Tori y Sam, finalmente parecen llegar a un entendimiento mutuo. Después de escuchar sobre esto y comprender que el compromiso es parte del trabajo en equipo, Daniel decide que deben honrar los deseos de Johnny y dejar que gane esta vez. Habla con Chosen y decide que él y Johnny no necesitan pelear después de todo. Curiosamente, Johnny ha llegado a la misma conclusión. Cobra Kai es el legado de John Kreese y Johnny no quiere tener nada que ver con él. Hace las paces con Daniel y Chosen, y este último sigue adelante con su pelea contra Johnny, solo por diversión. Con todos en Miyagi-Do, incluso Kenny aparece para unirse a las filas. Desafortunadamente, Kreese no ha terminado y se presenta para ver a Kim Da-Un, decidido a revivir Cobra Kai desde las tenizas. El episodio 2, titulado como El Premio, continúa con un flashback que involucra a Johnny y Terry en el bosque. Ambos se encuentran con Kim Da-Un, una niña entrenada por un sensei coreano que resulta ser brutal, golpeando a su nieta por insubordinación. Johnny Lawrence lo confronta por sus métodos y es golpeado como consecuencia. El maestro Kim decide enseñarle sin piedad para que nunca lo olvide. Durante la lucha, Da-Un salta y golpea a su abuelo, lo que impresiona a Johnny y le permite iniciar su entrenamiento. Avanzamos al presente y ella se encuentra en el lugar de Kreese. Es evidente que las cosas se van a volver personales, dadas las conexiones de Johnny con esta chica. Mientras Kim está totalmente comprometida con este nuevo dojo Cobra Kai, Kreese promete honrar el deseo del abuelo de Kim y por extensión el de ella de traer su estilo de karate a Estados Unidos. Kreese le recuerda que hay un lugar asegurado en el Sekai Taikai y cree que su dojo puede ganarlo. Da-Un no está tan segura y consulta a su abuelo, quien aún está vivo. Él se niega rotundamente y llama a Da-Un incompetente. Sin embargo, ella contraataca, alegando que este éxito podría traerles gloria eterna. El maestro Kim dirige su atención a Kreese y decide que necesita demostrar su valía. Para ello, debe devolver un cuchillo antiguo. Así que básicamente se ve obligado a realizar una misión secundaria para ganar suficientes puntos de experiencia para la misión principal. Lamentablemente, hay un jefe dentro de la cueva. Bueno, sin más analogías de videojuegos en forma de una cobra blanca. Protege el cuchillo y Kreese necesita recuperarlo. Mientras tanto, la familia Díaz enfrenta problemas económicos, ya que el techo se derrumba tras la rotura de una tubería de alcantarillado. Carmen está preocupada por la falta de fondos, y Miguel los escucha hablar de lo difícil que será pagar todo junto con la matrícula de Miguel. A pesar de sus grandes planes para una escuela prestigiosa, Miguel escucha por casualidad una propuesta para una universidad más cercana a casa que podría ayudarles. Una escuela segura que alivie la carga financiera. Miguel se muestra interesado y mientras lo muestran con otros estudiantes, descubre que Kyler es uno de ellos. Desafortunadamente, Kyler es un novato entre los chicos mayores y lo están humillando. Sin embargo, Kyler está convencido de que se unirá a ellos el próximo año, por lo que acepta la humillación. Sin embargo, esa noche Miguel escucha que el líder de la fraternidad no tiene intención de dejar que Kyler sea parte de su grupo. Kyler se enfada cuando se entera y se produce una gran pelea. Esto funciona bastante bien para las perspectivas de Kyler, ya que ya no necesita ser un novato en la casa Omega, y también impresiona a los otros estudiantes. Solo Kyler le dice a Miguel que la escuela segura siempre estará allí, pero que necesita centrarse en sus propios sueños y perspectivas en lugar de conformarse. Johnny va a buscar un apartamento con Chosen, lo que termina en hilaridad debido a las habilidades sociales de Johnny, que hacen que pierdan la primera casa que ven. Chosen no está contento con su actitud y cree que no está adoptando los verdaderos valores de Miyagi-Do. En la casa de al lado es el mismo agente inmobiliario, pero Johnny hace un buen trabajo al vender su situación, dado que es una especie de celebridad en esos lugares. Sin embargo, necesita un ingreso estable para demostrar su valía. Johnny visita a Daniel en el concesionario y decide que quiere que le paguen algo atrasado. También hay un par de chistes muy divertidos sobre Chosen, pero por desgracia Daniel no puede ayudar a Johnny. En cambio, Daniel le dice que salga y consiga un trabajo. Mientras todo esto sucede, Kree se tiene algunas visiones perturbadoras sobre cómo Johnny es su debilidad en la cueva. Después de enfrentarse a sus demonios, está listo para la segunda ronda, después de haber sido mordido inicialmente. Al final del episodio, Johnny se presenta en el concesionario de automóviles para trabajar junto a la ruso, y logra vender un automóvil de inmediato. Al mismo tiempo, Kree se regresa de su peligrosa misión maltratado y magullado, pero portando el antiguo cuchillo como se le pidió. También lleva la cabeza cortada de la serpiente, lo que impresiona al maestro Kim. El episodio 3 lleva por título Durmiente, y continúa con todos preparándose para una gran fiesta de revelación de género. Están en casa de los Larruso, pero es evidente que hay tensiones entre Amanda y Chosen, ya que Amanda desea que Chosen se vaya de la casa. Un golpe en la puerta trae un paquete que Johnny y Daniel sospechan que es una bomba dejada por Kree. Johnny hace que Daniel sostenga la caja, y cuando explota, resulta ser una pequeña bomba de revelación de género. Johnny y Carmen van a tener una niña. Mientras tanto, Kree se aprende más sobre las enseñanzas únicas del dojo, incluyendo un movimiento legendario llamado El Ataque de la Víbora. Este es realizado por un sirviente de larga data del dojo, Jung Do-jin. Su familia ha entrenado en el dojo durante generaciones, es el mejor que tienen y lleva a cabo todo a la perfección. Pero no es la única estrella brillante aquí. Kwon Jae-sung es el niño rebelde del dojo, demasiado confiado en sus habilidades y desafiando las enseñanzas de Kim, pero innegablemente talentoso. Kree ve una oportunidad y decide imponerle sus propias enseñanzas. Kree quiere que use esa ira y le dé un propósito. Quiere que demuestre a los otros estudiantes que es el mejor, y después de un día de castigo por insubordinación, provoca a Do-jin para que luchen. Kwon los derriba a todos impresionantemente, canalizando su ira y demostrando su valía. De vuelta, en Miyagi-Do las cosas no van bien, ya que Sam y Tori parecen reacias a pelear entre sí. Johnny lo sabe, pero Daniel cree que esta es una buena oportunidad para que Johnny imponga sus enseñanzas paternas en ellas. Y eso viene de una noche de chigas con Johnny. Johnny decide meter un poco de chismes y causar un gran conflicto. Hilarantemente intenta de todo para que peleen, incluyendo robar los teléfonos de Robby y Miguel para causar problemas. Naturalmente, las cosas no salen según lo planeado. Adentro, Chosen decide que no regresará a Okinawa después de todo, para gran disgusto de Amanda. Honestamente, la mirada que le da a Daniel. Vaya, esta noche duermes en el sofá. En fin, mientras mueven la cama encuentran una trampilla oculta que parece pertenecer a Miyagi-San. Dentro de la trampilla hay una caja que contiene un montón de objetos aleatorios. Hay un recorte de periódicos sobre un crimen violento y un robo. Unos guantes de boxeo y una moneda. Dado que también hay una dirección, deciden ir a investigarlo. ¿Recuerdan lo que dije sobre misiones secundarias y ganar puntos de experiencia? Parece que tenemos otra. Amanda llega con Chosen y Daniel cuando llegan a un gimnasio de boxeo. Después de un malentendido y una persecución, el dueño finalmente cede y habla. Conoce a Miyagi y señala que era un socio silencioso del gimnasio. Parece que huyó del país después de un robo, golpeando a alguien brutalmente. El padre del dueño del gimnasio ayudó a Miyagi a huir y evadir la captura de las autoridades. Parece que todo lo que Daniel sabía sobre Miyagi era una mentira. ¿Cómo reaccionará ante eso? Bueno, no muy bien según resulta. Mientras tanto, Sam y Tori se enfrentan afuera y discuten sobre todos los problemas que tienen. Esto sirve para poner las cosas en claro y es una conversación muy necesaria entre ellas. Johnny habla con Devon desde lejos y menciona hilarantemente lo terrible que ha sido esta noche. Sin embargo, en realidad surte efecto ya que las chicas vuelven a pelear adecuadamente dejando atrás lo que las detenía. Mientras este odio se disipa, Chris abraza la ira en las filas del dojo y logra sacar lo mejor de Kwon. Con él en línea, parece que Cobra Kai va a ser imparable. Al mismo tiempo, el dojo recibe el anuncio de la ciudad anfitriona para el Sekai Taikai. Es Barcelona, en España. Cada dojo debe seleccionar un máximo de seis luchadores, con un chico y una chica elegidos como capitanes. Calidad sobre cantidad El episodio 4, titulado como Desválidos, continúa con un gran discurso motivacional en Miyagi-Do, ya que deben seleccionar a sus seis luchadores. Johnny, Chosen y Daniel están decididos a elegir a los mejores, y en este momento todos están en igualdad de condiciones. Bueno, al menos entre los personajes que tienen más tiempo en pantalla. Miguel, Robby, Sam y Tori están seguros de que tienen un lugar asegurado. Demetri ya ha aceptado que no será seleccionado y decide concentrarse en ingresar al M&T. Sin embargo, Ellie le brinda algunas palabras de aliento. En otro lugar, Daniel y Johnny discuten sobre a quién elegirán para el torneo. Ambos tienen sus propios prejuicios y necesitan un juez imparcial. Entra en escena el Sensei Mike Barnes. Barnes es traído para observar y seleccionar a los seis mejores. Promete llevar a todos al límite y decide hacerlo mediante eliminaciones. Se eligen los 12 mejores, y tenemos a todos los sospechosos habituales. Sin embargo, Devon tiene mucha agresividad acumulada, y no está contenta de no recibir elogios por ganar la prueba de resistencia. Al día siguiente, tenemos captura la bandera como una batalla real, en la que cada uno debe recoger tantas banderas como sea posible para progresar. Al final, nos enteramos de que Tori, Robby, Sam y Miguel definitivamente irán a Barcelona. Sin embargo, los cuatro últimos están empatados en puntuación. Y en cuanto a Anthony, está fuera. Anthony tiene la nariz rota después de que Kenny lo venciera. Anthony no está contento y decide irse a casa, profundamente decepcionado y dándose cuenta de que el karate no es para él. Esa noche, Johnny se presenta para ver a Barnes y se disculpa. Sin embargo, también está allí para revisar a Devon. Lamentablemente, ella está en el último lugar de su lista. Johnny no está contento, especialmente cuando Barnes lo provoca y finalmente lo llama un matón a sueldo. Naturalmente, la pareja se enfrenta después de estar en desacuerdo sobre los métodos de enseñanza. Johnny sale victorioso, pero Barnes admite que ha estado deseando una pelea desde que el karate volvió a su vida. Johnny lo entiende y le dice que se asegure de darle a Devon una oportunidad justa, de un chico malo a otro. A la mañana siguiente, Barnes reúne a todos y decide dar una oportunidad justa a los cuatro últimos. Está muy reñido, así que habrá otra oportunidad. Dos banderas están en el bosque y de los cuatro, solo dos pueden traerlas de vuelta. Ganar lo es todo aquí. En medio de esto, Demetri no está contento cuando descubre que Hawk nunca solicitó ingreso al MIT. Está alterado mientras todo se reduce a esto. Mientras los chicos compiten en el bosque, resulta que Devon le puso laxantes en la bebida a Kenny. Devon regresa con la bandera antes que Kenny, mientras Hawk y Demetri luchan por la bandera restante. Demetri toma un giro inesperado y regresa corriendo con la bandera. Él y Devon van a Barcelona. Miguel, Sam, Tori, Robbie, Devon y Demetri son los seis finalistas. Sin embargo, Kenny no está contento creyendo que fue Anthony quien le puso laxantes. En realidad sabemos que fue Devon, ya que tira los laxantes a la basura. Con todo en juego, Daniel no está contento de que Hawk quede fuera, advirtiendo que no tienen idea de a qué se enfrentan. ¡Que comience el juego! El episodio 5 se titula Los mejores. Continúa con Tori recibiendo palabras alentadoras del doctor. Su madre está mejorando y parece estar en recuperación. Desafortunadamente, esta noticia se ve empañada cuando Chris aparece en el estacionamiento. Está allí para ver a su campeona, pero ella no está contenta. Chris afirma que solo está tratando de proteger a Tori y quiere que se una a Cobra Kai con él. Continúa llamándola campeona, pero Tori simplemente asiente. Antes de reafirmar que lo hace por sí misma, Tori le cuenta a Robbie sobre el encuentro y él promete mantenerlo en secreto. Todavía tiene una espina clavada por quedar siempre en segundo lugar. Mientras que Tori no cree que su victoria cuente, dado que Silver sobornó al árbitro. La pareja hace un trato y promete mantenerse unida para ganar el Sekai Taikai juntos. Mientras Demetri se entera de que ha sido aceptado en el MIT, Kenny no se presenta al entrenamiento. En cuanto a la elección del capitán, los cuatro mejores estudiantes son puestos a prueba y entrenados por Johnny. Él distorsiona las enseñanzas de Miyagi-Do y las convierte en algo bastante efectivo. Sin embargo, Daniel no está contento y cree que su vieja basura machista está siendo forzada en sus lecciones. Daniel está frustrado, pero Amanda lo confronta por su promesa anterior de apartarse del karate y le dice que se relaje un poco. Amanda señala que la historia de Miyagi con el boxeo y la lucha puede significar que quiera a alguien como Johnny para liderarlos. Daniel se niega a creer que su sensei fue otra cosa que el hombre perfecto al que ha admirado todo este tiempo. Esa noche se desata el drama cuando Tori regresa a casa y encuentra que su madre ha fallecido. Sin embargo, su puño está cerrado, por lo que puede haber habido juego sucio. Esto es solo una especulación en este punto. Pero dado que sabemos que Chris hará cualquier cosa para ganar, no está fuera del ámbito de lo posible pensar que podría ser el caso. Algo es seguro. Robbie no sabe nada de esto mientras Tori recibe la horrible noticia en el hospital de que su madre ha fallecido. Ella está furiosa y lidiando con su dolor comienza a desmoronarse. Al mismo tiempo, Miguel no está contento porque su admisión a Stanford ha sido diferida. La única manera de cambiar eso es pelear contra Robbie con todo lo que tiene. Sin embargo, Daniel sale del trabajo temprano mientras Johnny está en un test drive y lo encuentra dando lecciones de entrenamiento adicionales a Sam y Miguel. Cuando Johnny se entera, no está contento y ambos terminan enfrentándose. Enojado, Johnny regresa al concesionario y decide que va a irse y comenzar su propio negocio, socavando el negocio de Daniel. Es bastante divertido ver las reacciones, pero Amanda lo lleva a la oficina para calmarse. También le muestra la caja de recuerdos de Miyagi y lo que hay dentro. Esa noche, Amanda hace entrar en razón a Daniel. Intenta negociar y le dice que comprometa un poco con su socio. Daniel incluso admite que desde que abrió la caja ha estado desbalanceado y tiene un miedo terrible de que haya una razón por la cual no sabía sobre el pasado de Miyagi. Amanda le dice que se concentre en el presente y específicamente en los estudiantes y en Johnny. Sin embargo, las grandes peleas están sobre nosotros. Primero están Robby y Miguel, pero antes de enfrentarse, Daniel habla con Johnny y deciden que ellos arbitrarán cada una de las peleas. Sin embargo, Tori sigue sin aparecer. Robby y Miguel pelean y a pesar de ir dos puntos abajo, Robby le da la vuelta y sale victorioso. En cuanto a las chicas, Tori aparece en su estado de dolor justo a tiempo. Por supuesto, nadie sabe lo que ha pasado con su madre. Mientras pelean, Tori se vuelve completamente agresiva y parece dispuesta a golpear a Sam directamente en la cara. En medio de esto, Amanda recibe una llamada del centro médico y ella y Daniel instan a detener la pelea. Tori no quiere, canalizando su ira y queriendo luchar a través del dolor. Sam puede notar que las cosas están fuera de control, pero Johnny decide dejar esto en manos de Tori y Sam. Johnny se pone del lado de Tori, pero no sirve de nada. Daniel y Amanda se niegan. Tori se da cuenta de que esto es inútil y decide alejarse de Miyagi-Do. Johnny no está contento y solo le dice a Daniel que entiende por lo que está pasando Tori. Cuando su madre murió, le ayudó a luchar en el tatami. Daniel y Johnny se enfrentan por el pasado de Miyagi y termina con Daniel golpeándolo en la cara. Johnny decide que después de este torneo, todo habrá terminado entre ellos. Solo se mantendrán juntos para este torneo. Ahora con Tori fuera y no yendo a Barcelona, Hawk toma su lugar. Con Sam y Robby designados como los capitanes, Daniel nota el símbolo y lo reconoce de la caja de recuerdos. Resulta que Miyagi luchó en el Sekai Taikai y su cinta para la cabeza está cubierta de sangre. Un signo ominoso de lo que está por venir, tal vez. Con la competencia a punto de comenzar, nos trasladamos a Barcelona, donde todos los diferentes equipos llegan para el inicio del torneo. Mientras Miyagi-Do está vestido de blanco, los rudos de Cobra Kai aparecen vestidos de negro, con Krise y Kim listos para ir a la guerra. Desafortunadamente, Tori toma su lugar en las filas de Cobra Kai, habiéndose unido a ellos después de darle la espalda a Miyagi-Do. Bueno, parecía obvio que alguien se uniría a Cobra Kai, pero sinceramente yo apostaba por Devon. Dada su ira y la forma en que se infiltró en la competencia, será interesante ver qué papel desempeñará en el futuro. ¿Cómo reaccionarán los demás ante su traición a Kenny? ¿O todo esto se mantendrá en secreto? Aquí se están gestando muchos conflictos interesantes, y parece que Robby y Kwon lucharán por el gran premio. Desde una perspectiva narrativa, tiene sentido que estos dos se enfrenten en la final. Kwon es el niño enfadado, en una situación similar a la que Robby estuvo hace tantos años. Mientras tanto, Robby está atormentado por los fantasmas de su pasado, siempre quedando en segundo lugar y necesitando superar esta barrera. Por otro lado, tenemos a Tori, desesperada por demostrar su valía y con la necesidad de canalizar su ira de una manera productiva. Lo interesante de esto es que tanto Daniel como Johnny tienen razón en sus enfoques para superar el duelo. Algunas personas necesitan estar en un mejor estado mental antes de emprender una tarea, mientras que otras necesitan hacer ejercicio o trabajar para calmarse y superar el dolor y la agresividad. El hecho de que Daniel no pueda comprender que Miyagi tal vez no sea el ángel perfecto que él creía que era, ha roto la relación entre Johnny y él. Sin embargo, si esto seguirá siendo así, es un tema de debate. En definitiva, Cobra Kai sigue ofreciendo lo mejor y el final de esta primera parte prepara el terreno para el futuro. Que lleguen los próximos 5 episodios.